Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a la parte número 2 de este Top Global Sur Que bueno, bastante chicos A ver, es el mismo que el de la primera parte, no sé si os pondré el primero La primera parte O la segunda, no sé cuál os pondré primero Pero vaya, que Sea cual sea la que os haya puesto primero Si os he puesto primero la primera parte de este Top Global Eh Si os he puesto primero la primera parte de este Top Global Habréis visto ya la locura que sucede Si no Eh, os he puesto la primera parte Y os he empezado este vídeo con la segunda parte de Top Global De Zoom Eh, hacedme caso y veros la primera Porque, Dios Vaya locura El final es inesperado El final es muy, muy inesperado Es muy inesperado Así que bueno, ahí os lo dejo Eh, nada más chicos Vamos con la segunda parte de este Top Global Que la verdad, eh Joder, que suerte que me ha pillado Que, que el chabón está jugando todo el rato Y pues bueno, ha sido Salir de una partida, de un arranque Y entrar a otra Así que yo encantadísimo de la vida Y que siga, que siga ayudándole A ver, no creo que vayan a pelear Estas Tortugas Un Terisla Eh, tienes también A, a la otra esperando Para ver si te puede enganchar A la Rubi Así que es mejor no entrar ahí Mejor farmear, ¿no? ¡Ojo! ¡Uh! Quien se lo termina llevando Se mete con todo la Natalia Que ahora tiene que escapar Le mete la guadaña Y pues no le sale la jugada Va a acercarse la Lunox Cuidado por ahí, monito Tira la Ultimate Live Para ver si puede echar una mano Si puede ayudar No No puede conseguirlo finalmente Eh, eh, eh Vamos a ver Pin, pin, pam, pam Por cierto, ¿quién hay del equipo Anterior? Vale, es... Vale, 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 vale Son dúo, son dúo La Natalia La Natalia y el Sul son dúo ¿Vale, chicos? La Natalia y el Sul son dúo Son los mismos que están jugando En la primera parte Ok Pues bueno Eh, se van a pegar aquí a putazos Se están persiguiendo mutuamente Ojito que se quiere tirar Madre mía Como la ha pillado por ahí al otro Se quiere meter dentro del arbusto Puede ser buena para el equipo azul Lo van a reventar a palos A la Ulus Se termina llevando finalmente La kill La Beatrix Ahora llega La Lunox Que quiere intentar enganchar Mete la Retrie Pero igualmente se va a morir Ahora mete de nuevo La Natalia A ver si le puede meter cabra Les está intentando enchufar Mete por ahí un poquito de pokeo La Beatrix Iba a decir la Eve Y finalmente nada Bueno El Sun de momento lleva Más oro que la Ulus Así que mientras lleve más oro Que la Ulus Pues está ok ¿Vale? Mientras lleve más oro Que la Ulus No está mal Está superando A tu jungla enemigo Además Él también se ha muerto una vez Así que bueno Mientras lleves más oro Está superando tu jungla enemigo Y pues nada Ahí está Espérate Que va a ir directamente A por El Terisla Que se ha gastado la ultimate En el mono El mono que está ahí Está queando Está queando Está queando Está queando Bueno mira Se da la vuelta Así que si se va a ir Directamente A por el Terisla Le intenta bajar Pero nada No le consigue meter el taunt Y ahí es mejor salir ¿No? Ahí es mucho mejor salir Y bueno El mono que es consciente De que no debe de perder Tiempo de Tiempo de farmear Que es lo más importante Para él O sea El problema que tiene el mono Es que el mono tiene que escalar mucho Bueno Empieza por guadaña de corrosión Esta vez El mono el problema que tiene Es que tiene que escalar muchísimo Necesitas mínimo Guadaña de corrosión Y Cazadora de demonios Para esos ítems Core para hacer cosillas Ojo Espérate Le puede meter el cuadril A través de la muerte Le quiere inflar a palos Le mete la ultimate Para ir detrás Echarlo hacia atrás Lo consigue De hecho Vamos a ver La lulos Le van a pegar Es buenísima la entrada De la Natalia Pero se tiran Todos los parpadeos Para conseguir salir De la situación Y le sale el equipo rojo Además de segarse Esa tortuga Ahora van 1500 de oro Por debajo Algo tiene que sacarse De la chistera El equipo azul Para darle La vuelta A esto A ver Quiero ver una cosa 3100 Vale Le sigue sacando oro Le sigue sacando Mucho oro A la lulos Eso está bien Le va robando creeps Se va a alargar de ahí Pega por ahí el salto Nada El mono es muy squishy El mono es Extremadamente squishy Y además se nota Que lo sabe manejar Y que tiene un 80% De win rate con él Ya os digo Si se lo había comentado Pero que lo sepáis Este sun Tiene 80% De win rate Bueno Vamos a ver A que va a dejar clavado Por aquí al fredri Le mete tremendo putado Vamos a ver Va a aparecer el mono Por la espalda Quiere inflar a palos Altenisla Puede reventarlo Tira el modo luz Lo va a intentar Al máximo Vamos a ver Le sigue pegando 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 Se tiene que echar atrás Porque le está pegando Los primeros Vamos a ver Si consigue el mono Hacer la épica Vamos a ver Si lo consigue reventar Vale Saca la kill Se tiene que tener cuidado Ahora con la lunox Pero creo que no tiene Nada más para tirar Al menos saca la kill No sé si lo va a intentar hacer No No Se murió por un básico Se murió por un básico Pero bueno Llegó la Natalia Para sacar el shutdown Dios Se murió por un básico La puta madre Bueno El sun Tiene ahora mismo 4200 de oro La carry 4500 Que eso si que da miedo A ver El mono va muy bien De oro Pero Ostia La reventada La acaban de pegar A la if Bueno La Natalia Que va a aprovechar Para sacar otra torre Aquí los mejores Son el duo El sun Sun y Natalia Son los que mejor Están jugando Y bueno Los que mejor jugaron La anterior partida También igual O bueno El mono va a seguir A lo suyo Farmeando 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 Y meando 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 Nada Pero va Vamos a ver Cual es el próximo Item del mono No sé si va a hacer Creo que no va a ser Cazador de demonios Creo que va a hacer Lo mismo que antes No va a ser cazador de demonios Y va a hacerse Y va a hacerse Y va a hacerse Otra cosilla Otra cosilla alternativa A ver Creo que lo quiere pelear No lo quiere pelear Simplemente quería Asomar el hocico Y poco más Vamos a ver Pam 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 A ver A ver es que con lo que tiene Aquí se puede hacer Varias 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 No se está pegando A palos El tenis Con la copia del mono Que de hecho La copia del mono Mira como la han dejado Lo han dejado Un poco Meque meque Vale Quiere sacarse El cangrejito Rápido Vale Se lo saca Perfecto Sin problema Pero mucho cuidado Por ahí Mucho cuidado Por ahí Mucho cuidado Eh, vale Se tiene que sacar el Tiene que sacar el Scuttle, tiene que sacar la visión Del Scuttle, perfecto, no sé si va a intentar Entrar, o si es de broma, o si es verdad O no, a ver, le va a ayudar a limpiar Cuidado Natalia Que te van a cazar, tiene que tirar Todo, se va a meter a por la torre Le va a volar la torre, le vuela la torre, ojito Que pueden, no, no quieren TF No quieren Teamfight, no quieren Teamfight Van a hacer la, vale, la hacha de Vale, 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 la hacha de guerra, va a hacer la misma build de antes Va a hacer la misma build de antes Entonces, ok Va a hacer exactamente la misma build de antes Ojito, se mete con todo, consigue frenar a Alter Isla Va a aparecer por la espalda Va a aparecer por la espalda, quiere inflar a palos aquí Alter Isla, se recupera mucha vida, pero de igual Están cayendo 30.000 monos al mismo tiempo No quieren inflar a palos, y aquí les para La If, que termina llevándoselo Y mucho cuidado, porque están todos aquí Esperando, van a poner el mono, van a matar el mono Y terminan reventando el mono Estaban todos ahí, a ver, yo me lo hubiera Esperado, sinceramente, al menos que hubieran 1 o 2 En ese bush, pero bueno Este mono, si por algo gana Este mono Si por algo gana, es por inteligencia Ya lo vimos en la partida anterior Este mono, si en algo gana Es en inteligencia No gana por KDA Gana por inteligencia El cabrón, y bueno Eh Tiene pinta de que va a caer dominancia Absoluta Consiguen sacar las torres Y ojito que se muere Freddy A tomar por culo Freddy Bueno, yo creo que van a intentar La misma jugarreta de antes Van a intentar la del La del split En la side lane Eh, no van a pelear No van a pelear nada De nada, de nada Ojito Que quiere matar a La ¡Aaah! ¡Sí! ¡Mátelo! Lo mató a la Uluxi Espérate que es muy buena También se consiguen sacar otra kill Por el lateral Es muy buena jugada Para el equipo azul Muy, muy, muy buena Se quiere meter con toda la Beatriz Pero igualmente le pega un tiro en la cara La revienta Pero mucho cuidado con la Uluxi Que pega duro Con esas bolas malévolas Y va a intentar hacer la de antes Va a hacer la de antes Va a hacer la de antes 100% Va a hacer la del split push de antes 100% 100% Vaya, me juego Me juego el ganso Me juego el ganso Bueno Eh Pam, 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 pam Se va a inflar a palos a este El scatel también lo debería de inflar a palos El mono va con 7500 de oro Va con el mayor oro de toda la partida O sea, lleva la mayor acumulación de oro de toda la partida Y eso es lo que realmente le debería de dar miedo ahora mismo al equipo rojo Tienes a un bicho que se está ultrafideando a base de farmear Bueno, se meten Hostia, que le han liado Que se pensaba que era el mono de verdad Y le ha tirado la ultimate Liada Creo que liada por parte del equipo rojo Se están tirando con todo Le están pegando las copias del mono Los están dando cuenta Les están baiteando todo Le acaba de baitear el viento de la naturaleza Se tira con todo el Terisla La metralleta que es muy buena Se pueden tirar hacia adelante No tienen a la Lulux ahora mismo cerca Vamos a ver Tiene ir por la carry Quiere reventar la carry Termina reventando la carry Con todo el stackeo del mono Que está pegando con un auténtico psicópata Mete la ultimate de nuevo Quiere inflar a palos al Terisla El mono, el mono, el mono la está haciendo El mono la está haciendo El mono la está haciendo Termina sacando la kill El mono Y se termina muriendo Finalmente Ese pobre Ese pobre chito Ese pobre chito Fredrin Que metía al pecho Pues bueno Lleva la dominancia Así que puede aguantarte De sobra Todo Si mete la copia Pues claro ¿Cuál es el real? Venga Mete la copia ¿Cuál es el real? ¿Cuál es el real? ¿Cuál es el real? Lo va a intentar hacer Le mete la ultimate Le pega al palazo al mono ¡No! Dios, le ha robado la Lulux Le ha robado la Lulux Chicos Su puta madre Por eso digo que Eeeh Muntun tiene que meter Alguna manera de calibrar Esas cosas Porque es que no es normal Una Lulux De hecho hace ¡Ojo! Va a poner a Lulux directamente Lo va a intentar matar Lo va a intentar reventar Le deja la copia Clavada en el sitio No va a matar a nadie Hostia Espérate El mono, mono Vale Pega el salto y se la arra Vale Muy bueno Por eso os decía chicos Que Nah Beatrix Cagaste Beatrix Cagaste ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Beatrix ¿Cómo se te ocurre hacer Eso Beatrix? Hijo mía ¿Pero cómo vas a parar? ¿Pero cómo vas a intentar parar Un Lord aquí sin visión? Prácticamente en campo rival Pero bueno Que lo que estaba diciendo chicos Que Eeeh Muntun tiene que meter algo Tiene que meter un mejor escalado Para la retribución No tiene sentido que Una Lulux Eeeh Puede meter Con el modo oscuridad Y con la penetración mágica real Que tiene Lulux Una Lulux puede perfectamente Pegar casi 4.000 de daño A un Lord Y tu retribución No va a llegar A los 3.000 de daño Entonces No tiene mucho sentido Esto vale No tiene mucho sentido Esto Y creo que en algún momento Pues yo que sé Muntun debería de calibrar esto Es que si no Cualquiera te puede Es que te pueden inflar A palos Es que mira lo que le acaban de hacer O sea tenían el Lord Perfecto para hacerlo Bueno acaban de reventar por aquí A la Lulux En el otro lado del mapa Pero es que si no te pueden hacer esto Mil veces O sea Es que te puede llegar una Lulux Y te puede literalmente Inflar Pero inflar de verdad Eeeh El Lord Y jodértelo Simplemente porque tiene un daño Un daño de penetración Muy por encima Del que tú puedes hacer Con tu retribución Entonces es muy complicado Y más si estás jugando Eeeh Un jungla De De mucho daño Básico por segundo Como es Sun Como pueden ser Aulus O pueden ser esta clase de junglas Eeeh Olvídate Es que va a ser imposible La Lulux va a hacer mucho más daño masivo que tú Va a ser una No sé Eso creo que Muntun tiene que tocarlo Sinceramente Ojito Se van a meter por la espalda Debería aparecer el mono La metralleta De la Beatriz Que puede ser buena No se va a meter hacia adelante Mete la copia Para limpiar aquí abajo Intentan reventar a Natalia Que está intentando escapar Se va a meter al busto Ojito La kill que ha sacado por otro lado el mono El mono que se revela El mono que nos puede inflar A palos Doble kill Del mono que está siendo mortal Doble kill Del mono 5-3 Es que se coloca Y ahora sí que sí Empieza a pegar duro Como el Danzaku duro Pues bueno Vamos a ver Mete la última Y de nuevo La tiene cada cuánto La tiene cada 20 segundos Así que es normal Que la por spame Va a intentar robarle Bueno no Le va a robar directamente El buffo azul Muy importante Para el equipo rojo Ya sea para Lunos O para Carri O para la Ulux A quien se lo quiera acceder Y ahora mismo Está modo metralleta Dios Vale Va a hacer la misma pil que antes Es rugido maléfico de últimas Pues bueno Que tenga mucho cuidado El equipo rojo Porque los que habéis visto La primera parte De este vídeo Bueno no sé si la pondré antes Pero los que habéis visto La veréis luego Este locos El final El final de la primera parte Que tenga cuidado El equipo rojo Porque la anterior partida Estaba la cosa muy complicada Para el equipo azul del mono Y para Natalia Que terminaron haciendo una jugada Que de 3.000 millones de IQ ¿No? O bueno Quieren iniciar el lore Quieren atraerlos Quieren que vengan Espérate que van a aparecer todos Mete por aquí la copia Tiene que escaparse Se quiere liar a palos Sí Termina muriéndose a manos del mono Que mete mucho daño Incluso con la copia Ojito tranquil del mono Asesinato doble Se puede marcar una triple Pero es que mira como se recupera Mira como se recupera Mira como se recupera Mucho cuidado el Terisla Que la está haciendo Tiene que ir directamente A por el Aulus Tiene que inflar a palos al Aulus Se la termina casi haciendo Le va a tirar la copia Vamos a ver Esto va a ser un 50-50 Va a aparecer la Natalia Vamos a ver que se lo lleva Se lo termina llevando el Aulus Aparece la Natalia Para ayudar al compañero Para ayudar a su dúo Y... Otra kill más que se llevan Bueno Eh... Podría haber sido peor Se han llevado al lore Ahora lo único que tienes Sí Puedes tirar hacia adelante Eh... 5 segundos ¿Qué vas a tener para aprovechar? 4, 3, 2, 1 Porque va a aparecer la Ruby Va a aparecer la Lunox también Y... O mete Spallante Vale, sí Va a meter al mono Vale, puede sacar Vale, perfecto Sacar el inhibidor Se tiene que ir Se tiene que ir Irte, vete, vete, vete Vete de ahí Vete de ahí Pues bueno El mono vuelve a jugar con cabeza Y el mono vuelve a sacar ventaja Es verdad que El Smite del mono El Smite del mono No... No es el mejor Está un poco pochete El Smite del mono Pero joder Juega con 3000 de IQ El cabrón, eh El mono juega con 3000 de IQ Y mira lo que va a hacer ahora Te va a inflar a palos Esta sideline Para que no pueda El equipo rojo Intentar meter un full push Aquí arriba Y terminar la partida Entonces Tienen que estar muy atentos De esta side aquí Porque... Bueno Cositas Le gusta mucho Esta línea de aquí al mono Bueno De momento 7 a 3 7 asistencias Eh... No sé si van a querer pelear Ojito Acaban de cazar por aquí Al Fredri La ultimate de la I Para intentar salvarlo Pero vas a salvar una mierda Estaba... Estaba pendejo Esta vez el mono Parece que sí Va a rotar Para ayudar a los compañeros Pam, 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 pam Vale Limpia el Lord Perfectamente Y ahora les toca Defender al equipo azul Por completo Bueno Va a meter por ahí A la copia La tier 2 de bot Que va a caer El equipo rojo Que le está acercando Con absolutamente todo Eh... La Beatriz Que tiene que tirar de ultimate Para limpiar esas waves Y la cosa se... Eh... Hostia Están igual de oro Bueno No sé si le quiere entrar Si no le quiere entrar Bueno, ahora les van a ver Todo lo que están haciendo Uy... La Natalia Que está posicionada detrás Les está buscando Se va a ir lejitos Va a coger distancia Para que no la puedan divisar Se queda por aquí atrás A ver si hay algún rezagado Que la lía Y el resto del equipo A limpiar, ¿no? El Freddy sí que es cierto Que hay veces que hace cosas buenas Pero luego hay veces Que se marca cosas Muy pochas ¡Ojo! Termina reventando A la Lunox En un abrir y cerrar de ojos Termina reventando A la Lunox En un abrir y cerrar de ojos Madre Esta es muy buena, eh Esta es muy buena Esta es muy buena, eh Ahora pueden aprovechar Para recontomar el mapa Y para meter mucha presión Es que tiene un 80% de Winray Del puto Sun Si no, si normal Que lo lleve Bueno Intentaba ir a meterse Pero claro Se ha puesto el tenis Le ha parado la wave Con el pecho del tenis Si no lo llega Si el tenis no se llega a poner aquí Y se queda colocado Debajo de la torre La torre la pierde 100% os lo aseguro Bueno Espérate que tenemos por aquí A la Lunox Que va a intentar hacer la jugada Va a aparecer la Beatriz Y le va a intentar Meter el cuadrilátero de la muerte Justo se lo acaba de frenar Cuidado, cuidado Pero termina muriéndose la Lunox Cagada del equipo rojo Eso si Ostia Cagada ahora del equipo azul Justo se acaba de morir la Natalia Pues bueno Cada uno se queda con uno menos Pero Te diría que vale más la Natalia Porque como está jugando Te diría que vale Un poquito más la Natalia Vale Se tira ahí la Ultimate Se va a intentar escapar Que va a intentar hacer el mono Va a intentar ganar tiempo Imagino, ¿no? Si, va a intentar ganar tiempo Lo que sea Vale, le va a meter la Ultimate Uff Está jodido el mono, eh Está jodido el mono, eh Lo tienen que hacer El resto del equipo La tienen que hacer Bueno, tira por ahí la Retri Va a intentar escapar Tiene que echarse por otro lado Madre mía Como aguanta el mono Va a pillar por ahí El de esto Vérate Va a tirar la Ultimate Se me tiene que tirar Para otro lado Vamos a ver Si el mono consigue escaparse No me lo creo No, no se escapa No se escapa Lo único que ha conseguido tiempo Es para que maten a la Carry Que te va a valer Y nada No haría eso Yo no haría eso ni de coña Te va a venir el Aulus, cabrón A ver Tienes a la Rubi tocada Pero es que te va a venir el Aulus Y te lo va a quitar con una Retri Dios, como está la cosa Dios, como está la cosa Lleva 16.000 de oro ya el mono A ver Ha jugado muy bien ahí Sus cartas Pero yo creo que si el mono Se hubiera pegado a puñetazos A lo mejor le salía mejor, ¿no? Ojo al Aulus Que se puede morir Se queda tocadísimo Cuadratro de la muerte de Eve Que está siendo mortal Para lo del equipo rojo Se termina muriendo Finalmente la Rubi Vamos a ver Depende mucho Ojito matan al Aulus La Natalia que está metiéndose por detrás Terminan matando a la Natalia Pero a ver lo que hacen por aquí delante La Ultimate muy buena Termina muriéndose en el Aulus Y va a ser Lord Para el equipo azul Va a ser Lord Para el equipo azul Terminan sacándola Madre mía, por fin Por fin haces una buena Fredrin, cabrón Por fin haces una buena Ojo, ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Por favor, limpien eso Señores Bueno, van a tirar al medio A ver, si tiras al medio Nada más que puede defender A ver, Carri Solamente puede defender Carri Vamos a ver Cuadratro de la muerte Va a depender de lo que haga Uff Bueno, va a tirar el mono para adelante Va a tirar el mono para adelante A ver, el mono solo con el Lord Creo que sí lo baja El mono, solo el mono solo con el Lord ¡Esperate! ¡Se tira con todo! Fumina perfectamente Van a pegarle al Exo GG para el mono GG Buenísima Y pues nada Eh, pasamos a la segunda parte Que va a ser la primera Y vamos a ello Muy buenas Muy buenas a todos Socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos Hoy os traigo por aquí Como juega El top global Sun En esta season 27 Muy buenas chicos Estamos aquí Con el mono loco Ey, cuidado Que está aquí metido Y bueno En este caso Tenemos un Sun Jungla Chicos Efectivamente Un Sun Jungla Normalmente Casi todos los Sun Que hemos visto Siempre En top global Hasta la fecha Pues todos suelen ser Prácticamente Ojo No tiene Dime que tienes Ah vale 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 Se lo saca sin retiro Toma por culo Pero creo que se le había gastado antes Prácticamente todos los Sun Que hemos visto hasta la fecha Eh Han sido todos Literalmente Pues eso Líneas de experiencia Pero bueno Eh Este de aquí en concreto Por cierto Tiene un win rate Absolutamente Abrumador Quiero decir Tiene un win rate De un 80% Una auténtica barbaridad Pero 80% general No un win rate Ojo Puede ser kill A punto de sacar el kill Ojo Uy 80% de win rate general Eso es una puta ida de olla O sea 80% de win rate general Ojo Le va a explotar a la if La puede reventar Tiene el cuadrilátero de la muerte El disparo que no ha dado El disparo que no ha dado Aparece el Sun por aquí Quiere reventar a palos Al pobre Cloud Se lo va a tener que dejar Aunque eso sí La racha de baja La consigue la Beatrix Y saca la kill Sobre la if Bueno Quiere pegarle palos Aquí A la torre Le van a nocapear Va a intentar nocapear Al Kaya Eso sí Kaya Cagaste ahora Porque te van a inflar A palos Se termina echando atrás El Kaya Para evitar Pero Kaya 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 Se termina muriendo Pues bueno El mono va full psicópata Lleva la guadaña de corrosión De momento No sé ni quién se va a hacer En las próximas Hostia No me jodas Que le acaban Dios Dispara en la cabeza Del Hayabusa Madre mía Lo que juega este equipo Lo que juega este equipo Yo supongo que jugarán Madre mía Pero que le ha hecho Le ha robado La Natalia La tortuga Como coño Dios Puede al equipo azul Que le está metiendo Cabra por completo Al equipo rojo Y esto recordad Que estos son Gloria míticas O sea Este sun Es gloria mítica Ya creo que es más Mil O ocho No sé si estaba Entre ochocientos O mil puntos Ya este sun Pero que sun gloria mítica Ya en veintipocos días De temporada Ya es gloria mítica Con sun No me jodas Bueno va a pegarle Directamente A la torre La termina sacando Pero no me jodas Es que Usun gloria mítica Con ochocientos puntos Ya Y ochenta por ciento De weird Es que da miedo Da miedo Pero de verdad Pues bueno Vamos a ver Se va a meter con todo Pam 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 Ojo 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 Voy a reventar De la cara de pegar El sun Que va a llegar Ahora Quiere meterse En la fiesta Quiere reventar A palos A la joy Que termina Tirando el venganza Y escapando De la zona Y ojito Que aparece La latalla Y lo mata Pues bueno Muy bueno Van 11 a 8 Pero eso sí La mayor parte Del oro La lleva ahora mismo Acumulada El equipo Azul Pero 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 Eh Ahí van Ahí van En cuanto a kills Van más o menos tal De luego En cuanto a oro Y en cuanto a torres El equipo azul Está arrasando Por completo Absolutamente Por completo Bueno Hostia vale Se acaba de hacer Hacha de guerra Lleva en las pantucas Que no sé si va a hacer Una dominancia O lo que sea Mucho cuidado Le intenta golpear El cuadrilátero de la muerte Aparece la joy Pero no va a poder hacer Absolutamente nada La joy Se termina Enlargando de la zona Ojito el hayabusa Mucho cuidado el hayabusa El hayabusa Que está en la espalda Hayabusa que Podría ser explotado Por completo Se termina ¡Oh! Dios lo que acaba de hacer Madre mía Lo que acaba de hacer El apu Dios Vaya humillada Bueno La joy quiere pelear Bueno tiene la retri Así que Pues no sé que piensa No sé que piensa hacer Con la retri ¿Sabes? ¡Ojo! La metralleta Que nos acaba de arrinconar Va a intentar aparecer Sacará doble kill Sobre el calla Termina matando finalmente La Beatriz Va a aparecer el mono Pero Quiere ir a por ese clown Que lo tiene entre ceja y ceja Desde hace ya Un buen rato Le va a intentar golpear Vamos a ver si puede sacarse El palo de nuevo Se vuelve echando atrás Pero te estaba esperando La Natalia amigo mío Y termina fulminándole Bueno El mono va con mucho oro Pero de momento Kills no le estamos viendo Que saque Le mete muy buena última Y por parte de la carita Vamos a ver el mono Si consigue sacar La primera kill Desde que estamos En este castellito Pero no No me jodas Primera kill que saca Y se muere No No me la contes Pues bueno Efectivamente Termina sucediendo Primera kill que saca Eh Primera vez que se muere Como bueno Lo está jugando con H de guerra Dominancia No sé Hostia La que le acaba de pegar La Jareusa Eh H de guerra Dominancia Eh Yo creo que Ya va tocando Una cazadora de demonios ¿No? Algo ahí Más contundente Pero si Lleva el mayor oro La mayor acumulación de oro De todo el equipo La lleva El sun ahora mismo En cuanto a diferencia de oro Como van 3000 de oro Eh Tampoco te creas El equipo rojo todavía El equipo rojo todavía Puede pegar unos cuantos Coletazos Eh Bueno Se ha gastado la ultimate ya Si Pero vaya Normal La tiene Cada nada y menos Así que ya aprovecha Y mira Lo tiene El tiene controlado Super Perfectamente El timing de De los Crips Parece ser Y bueno Aparece la wey por aquí A seguir acumulando oro A seguir acumulando oro Lleva el mayor oro De toda la partida Lo que pasa es que ahora Si que si Le tiene que dar Le tiene que dar uso Yo espero Que saque la La cazadora de demonios Ya Ojito que van a matar a la Beatrix Uff A ver Va a llegar el mono 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 Va a intentar pillar a alguien Va a llegar el mono Se tiene que echar atrás Están recibiendo palos Por todos lados El equipo Azul Que se está empezando a desmoronar Están empezando a recibir Duros golpes Eh Están ahora 1500 de oro De distancia Y ahora si que se les puede complicar Mucho la vaina Quieren golpear por aquí al calla No van a poder hacer mucho más Joy Que le está limpiando las oleadas Por detrás Ay 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 Que asquito que da la Joy Bueno 2 a 1 No sé si se va Es que meterte ahí sin visión es una auténtica Ira de olla, ¿no? Entonces, bueno ¡Ojo! Consigue sacar la kill, madre mía Natalia 2000 de IQ, se quiere tirar Hacia adelante, está la Eve, pero sabe perfectamente Que le puede tirar el cuadrilátero, cuidadito Con Joy, cuidadito con Joy, le tienen que frenar Le tienen que frenar Le tienen que frenar, acaba de tirar todas las notas musicales Así que se te acabaron, puto Se te acabaron las notas musicales, pero se escapa Dios, que asco de a Joy En serio, que asquito da a Joy Bueno, de hecho se podrían Plantear incluso rushear esto, porque Está la otra, lo que estaba diciendo Se le pueden plantear rushearlo, porque claro, el Hanyamusa Míralo donde está, está en otra punta del mapa Y no vas a poder pelearlo, el resto del equipo Rejo está echado atrás, el Cloud, pues bueno Está totalmente out, se quiere meter Quiere reventar a la cadita, la consigue Reventar, le pega un palazo en la espalda a Joy Pero el Lord termina siendo Para el equipo azul, que de Hostia, la gana de reventar Que el equipo azul tiene mucha pinta de que son Equipo, hostia, acaban de reventar también a la Beatrix Uff, ahora sí se está Complicando la Kosinki, eh Ahora sí se está empezando a complicar La Kosinki, ¿quién se está suicidando aquí? Hostia, la pu madre Hostia, la pu madre Pues bueno Eh, de momento El único que más o menos se está manteniendo Ay, 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 se lo acaban de encontrar Se van a pegar a palazos ¡Ojo! Kill para el Moro Que se saca un shutdown Perfecto Kill para el Moro Que se saca un shutdown Que le va a dejar casi los 10.000 de oro Y mucho cuidado con este Moro psicópata Que ya tiene cazadoras de demonios Lo que está diciendo Ya lo que está diciendo yo Le falta un poco Espérate que va a aprovechar Para reventar la torre ¡Le se acaba de dejar! ¡Sin torreto inhibidor! Nunca dejéis al Mono Espérate que se quiere meter al Nexo No, 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 no No sé la verdad, ¿no? Pues sí, pues sí Se lo quiere hacer Bueno, se va a pegar a palazos al final Se muere Pero mira como ha dejado el Nexo Se ha despistado un segundo El equipo rojo Y mira como les ha dejado el Nexo A la mitad totalmente Pues bueno, vamos a ver cuál es el último ítem Pero tiene pinta de ser Tiene pinta de ser Pero un rugido maléfico O un filo desesperante Lo veremos ahora Yo imagino que podría ser un rugido maléfico Por el tema de la penetración física Podría ser Podría ser Podría ser, ¿no? Pero bueno Ahora lo veremos dentro de un ratillo 20-19 En cuanto a kills van igual En cuanto a oro van igual Eso sí El sur Lo que acaba de decirles es Como os descuidáis un poco Os reviento la base Pues bueno Vamos a ver Va por su bufito azul Se gasta la retri Sin miramiento alguno Hostia Pero ¿qué están haciendo? Uff ¿Qué están haciendo tú? ¿Qué hacen los del equipo azul? Se les ha ido la almendra Bueno Eh Pueden pusher aquí arriba Ojito Sacar aquí el sobre el hayabús abajo Se está metiendo en medio Pero ¿qué está haciendo? Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Va a matar, asesinato doble para la Joy Hostia Vaya liada, vaya liada decadita Tú, bueno, le sale bien Al explotarla, eso sí Hostia, que se va a salvar, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no se salva No se salva ni de coña, no creo, no creo, no creo Y menos con las notas musicales, se va a dar la vuelta y va a matar a la Beatriz También Pues bueno, chicos, la partida, si algo está Es dura, mira, rugido maléfico Como os había dicho Uff, salid ahí, corred, corred Corred, estáis muertos, corred, estáis muertos Corred, estáis muertos Dios del amor hermoso Corred, que estáis muy muertos Se va a morir, se va a morir, se va a morir Se termina muriendo en Lapu-Lapu Pues bueno El Zoom, que a ver como defiende esto Se le va a meter con toda la Joy Termina sacando la Retriz Muy buena Natalia por ahí, pero ya El Lord este no lo van a poder parar Al bicho este, al bicho este no lo van a poder parar Pues bueno, va Zoom ya full build Así que Puede hacer cositas Maravillosas Si consigue pillar una buena entrada Por la retaguarda Yo creo que tiene daño Daño masivo de sobra Para poder hacer auténtica locura, ¿no? Al menos el Lord debería de aguantárselo Más o menos fácil Debería de aguantárselo Porque con todos los monos Lo puede hacer Bueno, espérate Pero tira la última Y quiere intentar matar al mono Se echa hacia atrás Se... Quiere ir a por él Lo veremos ahora Bueno, espérate Se gastan las sombras Ok, todo perfecto Vamos a ver si se pelean Tira por aquí la ultimate No sé si sabe cuál es Creo que sí tiene bastante claro cuál es Pero sí, mucho cuidado Se quieren pegar a palos Le pueden tirar las sombras hacia atrás Hacia adelante Hacia el otro lado Y se va a escapar Se va a escapar Bueno, 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 bueno El mono, el mono, el mono, el mono Que quiere matar a la Eve como sea Se va a pegar a putazos también con la Joy Le sale mal la jugada La Natalia está out Y el Lapu-Lapu Que va a tener que aguantar con todo No va a poder Le van a caer por todos lados La Natalia que está por aquí cerquita Pero la cosa demasiado complicada Ahora mismo para el equipo azul La cadita La cadita La cadita Que tiene que ir echando una mano al compañero A ver si no está muerto Literalmente Y bueno Le van a sediar la base con todo No sé yo hasta qué ritmo Sí A ver, lo parte al Lord Pero claro Ya quieren aquí con todas las oleadas mejoradas Intentar finiquitarle La cadita Que se va a morir Vale, intentar entrar hasta el fondo de la base Tiene que limpiar el minion como sea Vale Lo consigue limpiar Pero uff Viene la oleada perfectamente por atrás O se meten con todo Ojito El mono la tiene que hacer El mono tiene que hacer la épica Tiene que pelearla con todo Vale, consiguen salvar la base Se muere finalmente el Cloud Ahora sí que sí pueden tirar para adelante con todo Tienen que reventar al Calla Ah, no No me lo creo Se les escapan Dios El Hayabusa está ahí Mucho cuidado El Hayabusa que quiere matar a la Beatrix Cuidadito El mono que le está viendo Mono peleón Mono peleón Que le tiene ganas a este Hayabusa Que lo quiere inflar a palos Y le hace nunca ese No seas cabrón No seas cabrón No hagas esas cosas No hagas esas cosas Lapu perro No hagas esas cosas, hombre Pues bueno El mono aquí sí que en el late Que va a tener que hacer Va a tener que hacer el plus ultra Va a tener que sacar el plus ultra Porque madre mía Para frenar a la yo y eso Y para frenar a la if Puff El late le va a ser Yo creo que Entre complicado Y muy complicado Pues bueno Vamos a ver La pelea que se va a desarrollar Por aquí arriba Te acaban de ver Cadita Te acaban de ver Te acaban de ver Vale Ya saben más o menos Donde está La Beatrix que la pueden cazar La Beatrix que está sola La Beatrix que le van a caer putazos La Beatrix que Ustia Ha pegado el salto Pero le van a cazar Por el otro lado Ojito que va a intentar Hacer el Magdor legendario Va a intentar Hacer el Magdor legendario Va a ir con todas A por el nexo Le va a intentar Bacar el nexo No me lo creo 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 Dios 2000 de IQ Y por eso tiene 80% De win rate Pues nada chicos Pasamos a la parte Número 2 Si estéis listos Vamos a ello ¡Suscríbete!